¡Amor! ¡Sí, mi vida! Ya, pues, ¿no lo escuchas a Gabito llorando? Sí, sí, ya está, ya está. Ya, a ver, pruébalo. ¡Ay, miércoles! ¿Qué pasa? ¡Me quemé! ¿Cómo te vas a quemar? ¡Me van a salir a pollo hacia mi bracito! ¡Está hirviendo eso! No está hirviendo, está tibia, mi amor. ¡No, está caliente! ¡No la vas a probar así! ¿Y cómo la pruebas? ¿Tú estás loco con todos los bichos que hay en esa boca? ¿Perdón? Contesta, ¿ya? Me vas a dar eso, Gabito. ¿Quién es? Soy yo, señor Raúl. ¿Peter? ¿Qué quiere Peter acá? Pasa, Peter. Hola. Señor Raúl. Señora Viviana. He venido a ofrecerle mis servicios. El Patrick nos va a conseguir pasajes para Disney World para la próxima semana en clase ejecutiva. Eso está por verse, mamá. Todavía tiene que hacer las gestiones. Por favor, hijita, los va a conseguir por pura salbón y ganó de piloto, ¿no? Además es mi yerno. Caray, se marchó. Ya vete manos de mantequilla. ¿Cuándo no? Ya, sácatela, sácatela. Hay una camisa limpia allá, en el closet. Anda. Menos mal, menos mal. Gracias, Renita. Ah, claro, porque tienes una mujer hacendosa. Eso sale con limpiador. Tranquilo. ¡Papá, te llaman! Ya voy. Yo contesto. ¿Aló? Hola, con Chacho Dahmer, por favor. Esta reserva te va a encantar, pero para la mejor parrilla de la ciudad. Buenas tardes, bienvenidos. Tengo una reserva a mi nombre, Sergio Estrada. A ver, vengan por acá, por favor. Gracias. Nona. Fernandita, qué linda sorpresa. Nona, ¿cómo es eso que despediste, Peter? Ya te enteraste. Monserrat me lo comentó anoche. Bueno, tuve que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué hizo para merecer eso? Me faltó el respeto y se tomó atribuciones que no le corresponden. Nona, ¿qué ha pasado entre ustedes? ¿Por qué me lo preguntas? Porque me parece muy drástica tu decisión. Fernanda, hay algo que debo confesarte. ¿Peter, ya no trabajas con los Maldini? No. ¿Por qué? Motivos personales. Pero, Peter, no es la primera vez que renuncias. Seguro que vas a regresar. Esta vez yo no renuncié. ¿Francesca te votó? Me callo porque soy un lacayo. ¿Pero por qué? ¿A usted qué le importa? ¿Perdón? Señor Raúl, lo importante es que estoy aquí, dispuesto a trabajar con usted. Yo soy un hombre de confianza. Ustedes tienen un hijo hermoso. Yo podría cuidarlo, hacer lo quehaceré de la casa. ¿Me entiende? Vivi, me parece un amor. No, yo puedo sola. Pero, ¿te has visto en un espejo, mi amor? Estás toda arrugada, ojerosa. Tienes los calores. Digo, no puedes hacer las cosas de la casa. Además, en cualquier momento vas a regresar a trabajar a la productora, ¿no? No. Gabito es mi hijo y lo quiero criar sola. Y si no, tengo la ayuda de Charo, que es un pan de Dios. Pero Charo no puede venir todos los días. Además, Peter tiene una gran experiencia. Él ha criado a Fernanda y a Nicolás. Ya sé, y a Nicolás también, pero no quiero. No, lo voy a hacer yo sola. Ya lo decidí. Voy a llevarle su leche a Gabito. Bueno, Peter, vamos a tener que hablar con Viviana. Y espero podamos convencerla. Hay que demostrarle a la señora Viviana cuán útil puedo ser. Sí. ¿Quién? Conchacho de Amert. No, oye. Estás equivocado. Machuca bien. No molestes. Qué raro. No, este es el número que me dieron. ¿Ay, qué parte no entiendes? ¡Equivocado! Ya, chao. ¿Alguien llamó? Ah, equivocado. Preguntando por un tal Chacho. Dame, dame, no sé qué. Así pasa siempre. Es de la constructora. ¿Aló? ¿Chacho, dame? Sí, 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 sí. Él habla. Diga. Chacho, no puedo creer que esté hablando contigo. Soy Bárbara Aurich, de Ancon. ¿Te acuerdas de mí? Barbarita, cómo olvidarte. Qué hermoso bebé. Sí, tiene nuestra atención las 24 horas, ¿eh? Sí, tener un hijo es algo muy absorbente. Sí, es un sacrificio. Un trabajo a don Noren. Sí. Pero su sonrisa es nuestra recompensa, ¿no, mi amor? Qué linda sonrisa. ¿Hace cuánto tiempo que no salen a solas? Como esposos. Bárbara Aurich. Tantos tiempos sin vernos. Bueno, me divorcié hace poco. No me digas. Qué lástima. Ay, no, pero ya pasé la página. Estoy totalmente renovada. ¿Y tú te casaste? Con tantos viajes, no he tenido tiempo de formar ni una familia. Claro, entiendo. Claro, entiendo. Me muero de curiosidad de verte otra vez. A mí también, Bárbara. ¿Entonces hay que vernos ya? Claro, cuanto antes. Cuanto antes. ASAP, darling. Déjame revisar mi agenda a ver si tengo tiempo, ¿sí? Sí, 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 tengo tiempo. ¿Dónde nos vemos? Ok, perfecto. Chao, preciosa. ¿En qué me estoy metiendo? Lucho. Ajá. ¿Por qué te escondes para hablar por teléfono? No me estoy escondiendo, Reinita. Es una llamada importante de la constructora y aquí agarra mejor la señal. No, no, ya. ¿Pasa de una vez? Ya voy, ya voy. ¿Por qué te escondes para hablar por teléfono? ¡Por qué te escondes para hablar por teléfono! ¡Gracias!